Bueno, más información exclusiva con Mercedes Nins. Bueno, les estaba contando lo siguiente, primicia exclusiva de Radio Mitre, Tamara Petinato tenía un tratamiento ultra VIP en el aeropuerto de Seiza. Durante la pandemia y después de la pandemia. ¿Cómo era el proceder? Me cuentan que habría sido así. Ella viajaba, volvía, durante la pandemia eran vuelos de cabotaje, y después empiezan a haber vuelos internacionales, pero siempre era lo mismo. La bajaba del avión, un hombre de la PSA tenía que ir a buscarla al avión, la esperaba cuando venía, por ejemplo, de un viaje internacional, la acompañaba a agilizar los trámites a migraciones y aduana. Trámite express si lo había. Me dicen que en 15 minutos ya había bajado del avión y ya estaba en el coche. Pero acá está el tema. Lo que me cuentan es que a la salida, por ejemplo, vuelos internacionales, a la salida de la terminal A, la esperaba una berlingo de la policía de la PSA, que estacionaba en el lugar donde van los vehículos oficiales y diplomáticos, o sea, donde no podemos estacionar los vecinos comunes, y la llevaba a la radio, a la Casa Rosada, a Olivos o a donde pidiera. O sea, en un vehículo oficial con un chofer asignado, la llevaban en principio para que no la parara nadie, porque era época de pandemia. O sea, mientras, por un lado, esa persona que la llevaba debía ordenar que se detuviera la gente y le secuestraran el vehículo por violación de aislamiento, a ella la trasladarían para que no la parara nadie. Ahora, José, piensen que en la Argentina le estábamos pagando el sueldo a un oficial de la Nación para que haga de chofer de Tamara Petinato. ¿No había, cuando uno volvía al país, no había que hacerse un test? Sí, o tenías que hacer aislamiento. ¿Te acordás que tenías que hacer el testeo? Ahí en el aeropuerto de Seiza, bajabas y tenías que ir al costadito, a la costadito, a la derecha. Claro, había que esperar el resultado, sí, señora. Esperar el resultado. Ahora, les voy a contar quién daba la orden. Quien daría las órdenes habría sido el comisionado mayor regional, Bernardo Ribeiro. ¿Quién? Estaba debajo de Glinsky. Y quien la llevaba, esta Berlingo Blanca, que acá tengo el dominio, es el chofer regional de la regional número uno este, el oficial López. Que cumplía orden. Que cumplía orden. López no tiene nada que ver. Me cuentan que le rendían honores como si fuera una líder religiosa o personal diplomático. No te puedo creer. Sí, viste que cuando viene un líder religioso o personal diplomático tienen otro tratamiento, pero bueno, son gente importante. Bueno, quienes se oponían los sancionaban con 10 días de suspensión o los echaban. Pero la orden venía de más arriba, entonces, del presidente. Obvio. Obvio. ¿De quién va a venir? Ahora, les voy a contar un caso. Un vuelo. Tengo un ejemplo de vuelo. Pedí un ejemplo y me dieron este. Ella viaja a Nueva York en el 2022. Ya no era pandemia. No, no. No, ya no era pandemia. Supuestamente el video de ella en Casa Rosada, ella dice que era de enero del 22. Donde se la ve borracha, bueno, ese video. Bueno. Bueno, hay una orden para que la busquen. Sale la orden del señor Ribeiro para que la Berlingo la busque. Y la orden sale el 6 de febrero, pero bueno, el avión se retrasa y llega el 7 de febrero. El avión llega 11.40. 11.55 ya estaba en el móvil de la PSA. O sea, fíjate la velocidad. Pensá todo lo que demoramos cualquier persona que viaja y que viaja de un avión en ese, que espera las valijas, que tiene que pasar por migraciones, que tiene que pasar por la aduana. Bueno, en esos pocos minutos ya estaba de la pista al auto de la PSA que la esperaba en esta parte donde estacionan los diplomáticos de la terminal A. O sea, y conozco, se dio un caso de una persona que se niega a cumplir esta orden porque no le parecía que correspondía y directamente afuera. Lo echaron. Lo echaron, sí. Sí, sí. Bueno, entonces se tiene que dejar de hacer la víctima como mínimo, ¿no? Sí. Tamara Petinato. Bueno. Como mínimo, pero hay disculpas de todo. Como mínimo, porque usó recursos del Estado. Pero una pucha. Pero fíjense la coincidencia. Esto, ella llega de Nueva York. De hecho, fíjense en el Instagram de ella, hay una foto de ella comiendo una pizza en Nueva York, en Manhattan, los días previos, en enero. Bueno, ella llega el 7, iba a llegar el 6, pero llega el 7 de febrero de Nueva York y le hacen todo este tratamiento preferencial. Todo por orden del presidente. Pero obvio, si ella en enero había aparecido el video de ellas en la Casa Rosada. Diciéndole, te amo al presidente. Pero, este, uno más uno es dos. O sea, es increíble. Ahora, este, y siempre la misma Berlingo Blanca que la esperaba en el sector VIP de la terminal A. Tenía un auto asignado, incluso. Y un chofer. Claro. Y un chofer. Todo, todo, todo. Ese auto se usa, te puedo decir, se usa si viene un diplomático, este, para acercarlo, o, o, se usa, hasta se usa con presos. Viste, que no, que no pueden tomar contacto con la gente, o un caso de una persona que esté muy amenazada. Bueno. Este tratamiento VIP tenía Tamara Petinato. Hay gente que va a declarar en Comodropi.